¡Hey! ¿Qué tal chicos y chicas? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Hoy les traigo la segunda parte de increíbles juegos livianos y con unos gráficos buenísimos. Como dije en la parte anterior, no son gráficos ultra realistas, como los de consola, pero para el peso que tienen estos juegos, están... Están más que bien. Así que estoy seguro... seguro no, requete seguro, de que ya a más de uno se le deben estar cayendo las babas en estos momentos, esperando que les diga cuáles son estos juegos. Pero tranquilos chicos, vayan sin problemas, que yo les doy tiempo a que busquen el babero de su hermana pequeña. Sí, es el babero de Peppa Pig. Y bueno, ahora sí, ya estando todos listos, podemos comenzar. En el primer juego tendremos una misión muy importante, la cual es salvar a nuestra novia que fue secuestrada por las fuerzas del mal. Y si no tienen novia no hay problema chicos, porque por lo menos tendrían la oportunidad de salvar a una novia ficticia que está metida en un juego. Pero aún así, les animo a que le digan una vez por todas a esa chica que tanto les gusta. Y si lo rechazan, pues... Por lo menos tendrían la del juego. Bueno, el juego contiene 45 niveles repletos de acción, además de 4 modos de juego y una gran cantidad de armas para utilizar. Como bazookas, ametralladoras y escopetas. Así que tendrán mucho tiempo de diversión con este juego. En el siguiente juego nos caeremos... Caeremos... Ah, y... También nos estrellaremos. Pero sobre bonitas y bellas colinas alpinas, bosques antiguos y ruinas abandonadas. Así que si le ven el lado positivo, por lo menos no nos estrellaremos en lugares feos. Pero tranquilos chicos, que aunque esto sea lo único que haremos a comienzos del juego, tan solo que sean coreanos porque... Ellos sí son buenos en todos los juegos. Pero no viene al caso, y aunque nos estrellaremos mucho en la nieve, este es un increíble juego de snowboarding con un increíble diseño visual minimalista. El juego cuenta con unos efectos climáticos muy buenos como tormentas eléctricas, nieve, niebla y hasta estrellas fugaces. Así que no queda nada más que bajarlo y probarlo. Para el tercero, incluye un juego de mundo abierto que está increíble. Y lo mejor es que el juego apenas tiene un peso de más de 30 megabytes. Y aquí chicos, en este juego a medida de que avanzaremos, subiremos de nivel. Podemos mejorar nuestro equipamiento para que así no nos maten los enemigos, tan fácilmente como si fuéramos papel. Y también pueden armarse bien, porque nos conseguiremos más de una vez con poderosos jefes del susto, que los hará más de una vez salir corriendo pidiendo ayuda a sus padres. Y bueno, se les encantan los juegos llenos de aventuras, pero difícilmente les sirvan sus teléfonos, pues les animo a que prueben este que no se arrepentirán. En el cuarto juego seremos miembros de Spear, un equipo para el militar de élite, donde nuestro trabajo será acabar con los planes de terroristas y estados criminales. El juego, a pesar de los buenos gráficos que tiene, este cuenta con un peso muy liviano. Y para que no pasen ni un rato de aburrimiento, contamos con cientos de misiones militares, donde tendríamos que eliminar soldados, oficiales, vehículos, e incluso drones enemigos. Y además de todo esto, chicos, podemos mejorar nuestro rifle de francotirador, para así nunca fallar ni un solo disparo. Chicos, llegamos al último juego del video, pero esto no tiene que ser razón para que se pongan mal, o se encierren a su cuarto a llorar por todo un mes, porque ya terminó el video. Todo lo contrario, y yo sé que se emocionarán con este último juego. Se llama Real Drift X, y este cuenta con unos gráficos, y unas físicas bastante realistas. Y lo mejor, chicos, es que podemos ajustarlas en configuraciones, para que así podamos tener un mejor rendimiento en nuestro teléfono. Espero que este y todos los juegos les hayan gustado. Antes de que se me olvide, les recuerdo que no olviden que tal vez, algún juego no sea compatible con sus teléfonos. Aunque es muy raro que pase esto, se los digo, chicos, por si después les tira un error el juego, o simplemente no les quiere abrir. Y ya para culminar, chicos, me gustaría enviarle unos cuantos saludos a aquellos suscriptores, que han estado siempre comentando en los videos anteriores. Y bueno, saludos para Espero y les haya gustado el video. No olviden que me pueden dejar un precioso like, como siempre. Suscribirse al canal si no lo están, y compartir el video con sus amigos. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. 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 ¡Suscríbete!